Esta tarde se registró una intensa movilización por parte de las unidades de emergencias en pleno centro de la ciudad de Guadalajara. Los ciudadanos que pasaban por la zona se encontraban nerviosos y desconcertados, los cuales llamaron a las líneas de emergencias del 911, esto al ser testigos de cómo un transformador subterráneo de energía eléctrica se incendiaba y a su vez una palmera que se encontraba al exterior del mismo. Los hechos tuvieron lugar sobre la calle Calpulalpan, al cruce de Independencia, en la zona centro de la Perla Tapatía. Al arribo del personal de protección civil y bomberos del municipio, de manera inmediata se posicionaron su equipo para comenzar a combatir este voraz incendio, ya que las llamas alcanzaban una altura considerable. Pasaban los minutos, continuaban los cierres viales en la zona y los tragaumos realizaban grupos, esto para relevarse y continuar con las maniobras para poder sofocar este incendio. El personal de la Comisión Federal de Electricidad esperaba en su momento adecuado esto para intervenir y también realizar sus labores. Después de una buena coordinación de manera exitosa, lograron extinguir este fuego y afortunadamente no se reportaron personas lesionadas. Extraoficialmente refieren los milones que en el lugar se encontraban unas personas al parecer en situación de calle, los cuales estaban desprendiendo cableado. Fue cuando comenzó este incendio y se dieron a la huida con rumbo desconocido. Por lo menos tres horas realizaron labor en los cuerpos de emergencias y de igual manera los elementos de la Comisaría de Guadalajara, así como del Estado y de la Policía Vial, resguardaron la zona en todo momento. Agradecemos su preferencia, informó para AMG Noticias Edgar Ornelas.